Un clima espectacular, a pesar de las amenazas de lluvia, en Juan José Castelli pudimos arrancar en este 8 de febrero los carnavales del impenetrable con nuestras tres comparsas locales, ¿no? Palo Calá, que ya pasó, Estrella Tropical y Hijo del Sol. Así que bueno, esperemos de que realmente podamos ofrecer a nuestra comunidad, al pueblo de Juan José Castelli lo mejor en estas tres jornadas, cuatro encuentros, ¿no? Pero en tres fines de semana, el próximo sábado 15, 22 y 23 de febrero. La verdad que es un corsódromo que lo armamos y lo preparamos ya el año pasado. Este año lo volvimos a repetir en este lugar y la comunidad de Castelli realmente se acerca y participa. Inauguramos un lugar que se llama Punto Violeta, que es una intervención que queremos hacer durante todos los eventos que se realicen en nuestra gestión. La idea es trabajar sobre la violencia de género, no la violencia de género, a través del Punto Violeta, un lugar donde, bueno, es un lugar donde aquellas mujeres se puedan ir a presentar y bueno, y a manifestar su problemática. Así que creo que es interesante. La idea es que este punto esté en todos los eventos de Juan José Castelli. Después dimos apertura, bueno, la Copa Chaliker, que estaba en manos de Gualoc. Le dimos una copa valorando su triunfo en el 2019. Y bueno, arrancó esta competencia 2020 dentro del verano para todos Juan José Castelli y en los carnavales del impenetrable.